Y al final como que simplemente no avanzamos y preferí dejarlo y ya Dejar de sentirme decepcionado, de sentir que no era bueno en eso y bueno, listo ya Entonces este video es para decir eso Bueno gente, soy Maxi Bienvenidos a Maxi Walking, un canal de dibujos Para más o menos el contenido de este video me voy a guiar de algo que yo ya había escrito hace un tiempo Sobre el don Ok, vamos a comenzar vosotros por aquí Esto se parece a el don, comentaba en voz baja, en voz alta ¿Acaso no te parezco sexy harina de trigo? Si tuviera el famoso don, habrías caído al bol dejando una forma arrendada perfecta Mira esto, tomo un huevo, lo estrelló un poco, pero no lo suficiente Y este cayó en partes sobre la harina Si yo tuviera un don para cocinar, este maldito huevo hubiera caído perfecto y bonito Como si cada ingrediente que toque, lo tocase con magia Ah, maldito don Río entre dientes Esto es una tontería, se ve que las personas que hacen videos o fotos Van paso a paso dejando una buena presentación, esmerada y manual Ok, nos damos un saltito Vaya saltito Ok, vamos a dar un salto por aquí Diciendo Pero la vestimenta es un mundo entero Desde que no tenemos zapatos adecuados para la noche No, yo estaba bañando manito Hasta que simplemente Ok Pero la vestimenta es un mundo entero Desde que no tenemos zapatos adecuados para la noche Como unas buenas pantuflas rosa o naranjas No sientes que vistes adecuadamente para trabajar o estar en casa Ya sea que la ropa no está planchada o está vieja o manchada O simplemente quisieras otro estilo Por otro lado está la comodidad y el decor Espero que no los distraiga lo que está sucediendo aquí atrás Por otro lado está la comodidad y el decor Sabes tipo que sentirse cómodo ya es una cosa Y pues ser elegante y estar bien vestido pues también es otra Incluso el peinado o el estado de la piel pueden influir Es decir, en un mundo con la internet Donde lo más consumido son personas en la línea Con peinados o cabellos de peluquería Cuties bien cuidados y maquillaje Ropa presentable y aquel Hago lo que sea y soy interesante Muchas otras personas se sentirían opacadas O fuera de aquello solo por estar de lo contrario No amanecer con el cabello liso y lacio La cara hidratada, protegida del sol y bien maquillada Con cejas impecables y pestañas largas Con la ropa planchada y cómoda Y las ganas de arreglar la cama Lo mismo sucede con el don El cual, existente o no Hacen pensar a las personas Que es Y las ganas de arreglar la cama Sonoreңo del sol Y las ganas de arreglar la cama Hacen pensar a las esas personas Como ya están 42 De la fogo en el fondo Cuide son arcas Cuide son Que hambreلا y Tiene que ser Siguiente ¡Muy bien! Esto es imposible Esto es imposible Pero por el amor de Dios Lo mismo sucede con el don El cual, existente o no, hace pensar a las personas que es una o la otra O lo tienes y las cosas te salen con el favorito de Dios Y de todo objeto o alimento a tu alrededor O solo eres uno más que podría ser el intento pero no la obra maestra O tener algún talento Lo cierto es que sí Existen las personas que con una taza de harina, dos huevos y azúcar Te hacen una exquisitez y con apariencia de revista Y a ti con 10 cosas te faltas algo Eso es indiscutible, pero cambiamos el oficio Pepito dibuja y dibuja muy bien Y viene Ana Ve sus dibujos, queda admirada y le dice Me encantaría dibujar como tú A mí no me sale bonita pero en una familia palito Pepito encantado le dice A mí tampoco pero ahora mira Tú también podrás Esto le hace entender a Ana que Pepito no nació dibujando a la monariza hiperrealista Y que tuvo comienzos típicos y le da la esperanza de que ella puede lograrlo Entonces Ana invista sus 12 colores viejos, un lápiz, un borra y una hoja y escoge algo para dibujar Su primera pregunta es ¿Cómo? Sin respuesta lo intenta O se tea lo que eligió Ingeniándosela con las distancias, líneas y volumen El tiempo pasa Y Ana se divorcia de su primer intento Y toma otra hoja y vuelve a empezar Obtiene el mismo resultado pero lo hace una vez más y una más Al día siguiente piensa que no tiene el nivel de dibujar lo primero que hizo Así que elige algo más y lo vuelve a intentar Tres veces más y Ana Perdón, tres veces más y nada Ana llega a la decepcionante conclusión de que ella no tiene el don de dibujar Y por eso no lo hace bien Así que nada más queda rendirse y buscar otra cosa en lo que sea buena Querida Ana, personaje imaginario para explicar este ejemplo ¿Tú crees que Pepito no lo intentó 10 veces? ¿Crees que también ¿Crees también que Pepito nunca se rindió? ¿Que nunca dio una despedida dramática a su lápiz y borrador? ¿Crees que nunca cal... ¿Crees que nunca calcó porque no le salía ningún boceto? ¡Que Pepito fui yo! En fin, continuamos ¿Crees que no tuvo miedo de tomar el paso con colores y arruinarlo todo? Pero lo que sucede para que Pepito dibuje bien ahora Es que poco a poco fue entendiéndose cómo Y fue questionándolos por qué Y es que no es más fácil y efectivo que algo te salga bien si sabes cómo hacerlo Entonces, ¿eso significa que Pepito asistió a alguna clase de dibujo, teoría del color, o anatomía, o sombras, y luz, y volumen, o alguna cosa que le enseñara? No necesariamente Quizá Pepito solo se tomó el tiempo de estudiar y detallar la mayoría de veces y punto Quizá Pepito tiene un don Pero si por casualidad nuestro sistema de oficio trabajara de acuerdo a un don ¿Cuántos siquiera tendríamos trabajo? Y detenerlo sería en buenas condiciones y te daría para una vida digna sin recurrir a ningún otro alterno Por otro lado, si defendemos un poco más esto del don Y decimos que el problema no es él y su existencia, sino lo que creemos que es y cómo funciona Y por último y mejor Podríamos dejar de usarlo como una excusa y admitir que no Perdón, me emocionó Ajá, y admitir que nos va de la mierda y decidir si seguir o dejarlo Y no por causa de no tener un don, sino porque así lo quisimos Listo O sea, ¿cuándo lo escribí? Déjenme ver cuándo siquiera lo escribí, no tengo ni idea Esto lo escribí el 6 de febrero de este año Bueno, resulta que cuando fui a escribir esto el 6 de febrero Ya me hice mi especie de guía o contenido para este video A ver, más o menos quizá tipo por 2020 A mí pues me gustaba mostrar mis dibujos claramente Y una vez lo mostré y me dijeron Sabes, ya he intentado dibujar y todo esto, pero no tengo ese don Y es como que, como claramente lo dice aquí Podemos dejar de usarlo como una excusa Y decir que mira, lo intentamos una y mil veces Lo retomamos cada año Compramos Faber-Castell y le dimos súper tiempo Y vimos tutoriales Y al final como que simplemente no avanzamos Y preferí dejarlo Y ya Dejar de sentirme decepcionado De sentir que no era bueno en eso Y bueno, listo ya Entonces este video es para decir eso Para que si en algún momento Tienes la excusa de Es que no tengo el don para tal cosa A ver Quizá el don si exista Y sea, un hecho Y en efecto Hay personas que les salen las cosas Sin esfuerzo Pero A ver Tal vez no todo el mundo tenga un don Otra vez Quien tú piensas que tiene un don No lo tiene O tal vez pensamos demasiado en esto del don Y al final Si muchas personas lo tienen Pero no en la forma en la que la gente piensa que lo tienen Bueno, ajá, en fin El chiste es que Decir que alguien tiene un don Y pensar que nunca tuvo problemas para hacer tal cosa Es un poquito Y decir que tú no haces tal cosa A tal nivel Porque no tienes un don También es un poco Ofendiente hasta para ti Porque es como que A ver, el ser humano puede hacer Tantas cosas Y simplemente decir No, mirad que justamente yo Este ser humano No hago tal cosa Porque no tengo el don Es un poquito Ofensivo hasta para La persona que lo está diciendo Diría yo Y bueno Para la otra persona Que le han dicho que tiene un don Igual que Pepito Que es mi historia Nada más y nada menos Es como que No pienses que yo nunca renuncie a dibujar Por pensar que no tenía el nivel A pesar de todo No pienses que No tuve que estudiar Y practicar Y hacer tales cosas No pienses que Simplemente en el dibujo Soy una especie de super heroína Y tengo poderes Y por eso dibujo Como dibujo Esto es todo Sobre el Super video del don Que quería hacer Porque No sé Esto del don Siempre me llamó la atención Bueno Desde que me lo dijeron A mí misma Y bueno ¿Ustedes qué opinan del don? ¿Tienen? ¿No lo tienen? ¿Creen que tal persona Lo tiene? Y Que se me nota el sudor Joder Sí Donde vivo es Un clima muy Así que bueno Que manda